Ante un juez serán presentados en las próximas horas las ocho personas detenidas en el gigantesco operativo realizado por el CTI y el ejército en el Bronx en Bogotá. El director del cuerpo técnico de la fiscalía dijo que algunos de los capturados tendrían nexos con el cartel mexicano de Sinaloa. Una caja fuerte es pieza clave de la investigación. Ante un juez deberán responder las ocho personas privadas de la libertad durante el gigantesco operativo en el Bronx, que se desarrolló en medio de gases lacrimógenos, piedras, vidrios y hasta tiros. 14 puntos del Bronx fueron allanados para desmantelar las bandas criminales. La banda, entre otras denominada Gancho El Mosco, Gancho Morado, Gancho América, Gancho Manguera, Gancho Escalera, alias Saúl. Durante meses la fiscalía hizo inteligencia para allanar el sector, aunque el operativo se llevó a cabo con total hermetismo. Las autoridades fueron atacadas con armas de fuego. Una ambulancia, la ambulancia. ¿Cómo pasó tu ponera? Según el director del CTI, en este sector hacen presencia carteles de drogas centroamericanos. Por indicaciones de nuestra fuente humana, algunas de esas personas hacen parte del cartel de Sinaloa, cartel que está enquistado en la zona del Bronx, en lo que tiene que ver no solamente con tráfico, sino que hacen parte del microtráfico que tanto azota, ya lo advertíamos, esta zona del país. En el operativo fueron incautadas miras telescópicas para fusil, silenciadores y una caja fuerte, pieza clave para la investigación.